Estamos hablando de eso, así que... Entrate en calor, entrate en calor. Bueno, entre en calor, perfecto. De acá en más, los sonidos de la realidad. Son los audios de la mañana. Bueno, fue picante el debate entre Agustín Rossi, actual jefe de gabinete, exministro de defensa, ex titular de la AFI, candidato a vice, junto con Sergio Massa, debatió ayer en A Dos Voces con Victoria Villarroel, la candidata a vice de Javier Milei. Sí, muy agresiva y en su tono, y en su contenido, Victoria Villarroel, y un Rossi que trataba de contenerse porque se le ha habido la mano en el debate anterior. El que parece muy agresivo a veces pierde lo de Villarroel, en realidad dijo, sí, estoy indignada, porque cómo están las cosas. A ver. Argentina es el país donde los jubilados lloran porque comen solo un churrasco por semana. Argentina es el país que en el 2023 está peor que en el 2001. ¿Pero qué vamos a hacer nosotros? Vamos a estabilizar la economía. Vamos a bajar la inflación de un ondazo. Vamos a frenar el gasto público y a detener para siempre la emisión monetaria. Bueno, no está peor que en el 2001, que fue el momento del estallido, pero no está en un buen momento económico tampoco, por supuesto, ¿no? ¿Qué le contestó Agustín Rossi? La inflación no se baja de un ondazo. La realidad es que el crónico faltante de reservas y de divisas en la Argentina es la causa principal de los procesos inflacionarios en nuestro país. Hay tres maneras de conseguir más dólares en la Argentina. Dos son maneras no virtuosas. Son las que propone el candidato Milley, mayor endeudamiento y venta de empresas públicas. La que nosotros proponemos con Sergio Massa es una verdadera revolución exportadora. Aumentar las 88 mil millones de dólares que tuvimos de exportaciones del año pasado a 127 mil, 128 mil millones de dólares durante todo el año que viene. Mientras tanto, Victoria Villaruel le contestó, después intercambiaron respecto de qué hacer con la situación económica y hablaron de la dolarización que propone Milley. Tu candidato a presidente dice que va a dolarizar la Argentina. Pero sabemos que para dolarizar hay que tener dólares. Y dólares no se sabe de dónde los va a sacar, porque no explicaste de dónde los van a sacar. Pero también dice que es más fácil dolarizar si el dólar está caro. Por lo tanto, van a provocar una brutal devaluación con una brutal mayor inflación y que van a generar más pobreza y más indigencia en la Argentina. ¿Por qué siguen insistiendo con esto? A ver, quiero comentarte algo que tal vez no lo sabes, aunque tenés depósitos en dólares. La realidad es que los argentinos ahorran en dólares y Argentina es el tercer país poseedor de cantidad de dólares físicos en todo el mundo. ¿Qué vamos a hacer nosotros? Crear las condiciones de confiabilidad, que claramente no creó tu gobierno, para que los argentinos decidan utilizar sus dólares en nuestro país, puedan comprar, puedan invertir y puedan hacer su proyecto de vida acá sin salir exiliados, como está ocurriendo hasta ahora. Sí, dos cosas. Primero que hace referencia a eso de tener depósitos en dólares. Dice, no sé si vos lo sabés, pero hay depósitos en dólares. Sí, claro, hay depósitos en dólares, son de las personas, son de los individuos. No queda muy claro qué significa... Esa mención, a mí me pareció que le iba a decir la gente ahorra en dólares. No, dijo, hay depósitos en dólares, con lo cual hay... Y después lo otro que dice es, la Argentina es cierto, los argentinos somos el tercer país en el mundo en dólares billetes que tenemos. La mayoría está fuera del sistema. Claro. Y fuera del país. Y fuera del país, pero además fuera del sistema financiero. Mientras tanto, discutimos por Política Exterior también. Hoy lo escuché a tu candidato a presidente Milley diciendo que no iba a tener relaciones con el presidente Lula. También ha dicho que no iba a tener relaciones con la República Popular China. Son dos de los principales destinos comerciales que tiene la Argentina. Entonces les vas a complicar la vida con eso a las provincias argentinas, a los productores argentinos, a los industriales argentinos que comercializan con esos países. Una cosa es que tengamos relaciones comerciales y otra cosa es que ustedes le entreguen nuestra soberanía, por ejemplo, a China, porque no les bastó con la base China Embajada del Agrio. Además, están endeudándonos, además no tienen ningún priorito en tener un embajador en China que literalmente es un lacayo de los chinos. Entonces, acá va a poder comerciar el privado con quien quiera. Nosotros mismos vamos a impulsar el libre comercio. Ahora, eso no se justifica de ninguna manera que nosotros permitamos la intromisión de otras naciones en nuestros asuntos internos. Bien, se refería a Sabino Vaca Narvaja, que es el embajador argentino en China. Después, ayer, trascendieron otras declaraciones de Javier Milley pegándole fuerte a Lula. Los principales socios comerciales a los que Argentina le vende son China y Brasil. ¿Qué dijo sobre Lula a Jermi Ley? Lula. Un comunista. Un comunista. Y un gran corrupto, ¿no? Obvio, por eso estuvo preso. ¿Tú te reunirías con Lula de jefe de Estado a jefe de Estado? No. Te van a quedar pocos presidentes con los cuales te vas a reunir. No, pero vamos a ponerlo en estos términos, porque también a partir de esto los medios han generado muchas mentiras sobre qué es lo que yo digo. La pregunta es, en el mundo del libre comercio, suponete que tú vivieras acá en Argentina y vos querés hacer comercio con China. Si fuera en el mundo del libre comercio, digo, bien liberal, ¿qué tengo que opinar yo? Nada. 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 Entonces, eso es lo que tienen que entender, que los individuos van a poder hacer transacciones comerciales con quien se les dé la gana. Bueno, los individuos no van individualmente y hablan con otro individuo en China. Los países promueven acuerdos, facilitan los entendimientos, levantan barreras arancelarias. Si vos no dialogás con el otro país, los individuos a nivel personal no pueden hacer operación de comercio exterior si los países no promueven ese tipo de entendimiento. Porque aparte... Los presidentes suelen viajar con delegaciones de empresarios para abrir ventanas de oportunidad de exportaciones. O sea, esa supuesta separación de los individuos que sueltos hacen lo que quieren y el Estado que se desentiende de vínculos con tu principal socio comercial, es raro contra... Digamos, la política exterior no funciona de esa manera. Bueno, mientras tanto, Victoria Villaruel dijo que se va a defender la educación pública. Rosy le dijo, pero aclaren entonces que son los vouchers. Ella dijo, meten miedo, no vamos a sacar los beneficios del PAMI. Bueno, después se discutieron por el tema de la mujer. Defensa de él, dijo, igual trabajo, igual remuneración, dijo Rosy. Victoria Villaruel dijo, la única mujer que ustedes defienden es a Cristina Kirchner que gana 14 millones de dólares. 14 millones de pesos por las dos pensiones que tiene de privilegio, por haber sido ella expresidente y luego también Néstor Kirchner y después se cruzaron por el tema de los derechos humanos. A ver, en ese momento recordemos que Villaruel ha visitado a los genocidas en las cárceles, que ha defendido a las víctimas de la guerrilla durante la última dictadura y que ha dicho que los organismos de derechos humanos son un curro, etcétera. A ver, ¿qué dijo? ¿Cómo fue este intercambio? La discusión sobre el pasado la trajo Victoria Villaruel en esta campaña electoral. No la trajimos nosotros. La Argentina tenía un pacto democrático alrededor de todo lo que significaba la política de derechos humanos. No fue una política nuestra. ese pacto no incluye a todos los argentinos. Por eso tengo que hablar por los que no están reconocidos. Lo incluye a todos los argentinos. No, no los incluye. Hay víctimas de Montoneros y el ERP que no tienen derechos humanos. Si vos estuvieras por los derechos humanos querrías que esos derechos humanos se les dieran también. Pero vos no querés derechos humanos. No, yo sí que quiero. Vos solo querés que se les dé a tus amigos. Defiendo los derechos humanos. A tus amigos. 30.000 detenidos desaparecidos en la Argentina. No, fueron 30.000 y lo dice tu propio gobierno. Pero no, si fueron 30.000 detenidos desaparecidos en el año 79. Lo dice tu propio gobierno. Desclasificado del Departamento de Estado ya reconocía al ejército argentino 22.000 detenidos desaparecidos. Deje de mentirle a la gente. En el parque de la memoria hay 8.751 hombres. Vos trajiste la discusión del pasado. ¿Dónde están los demás? Bueno, ella muy agresiva en esta discusión. Mirá cómo sigue este tema. Cuando yo voy a las marchas o cuando yo investigo simplemente lo que hago es reconstruir la parte de la historia que ustedes borraron, eliminaron y pusieron debajo de la alfombra de la historia. No, no. Te voy a repetir la pregunta. ¿Vos querés la libertad de los genocidas? ¿Los que están cumpliendo hoy condenas por la justicia? ¿Y los que están en prisión preventiva hace 10 años qué hacemos? ¿Se las haces pagar por adelantado? No, no son decisiones de la justicia. Tenemos pactos internacionales. Tenemos pactos internacionales que no permiten más de 3 años de prisión preventiva. No me contestaste. Estás violando los derechos humanos. Me voy a quedar con la sensación de que vos querés que todos los genocidas estén en libertad. Yo quiero que se respete la ley. Bueno, ella hace una discusión donde él le está preguntando qué pasa con los condenados y ella está diciendo los que están con prisión preventiva. Hay un problema porque los juicios se están alargando muchísimo y entonces hay muchos militares que están en una situación con prisión preventiva de muchísimos años. Pero la pregunta y ella había dicho no, yo visité a Videla en la cárcel. ¿Por qué tiene que ver con la capacidad de indultar? Claro, ella dice claro, si va a poder indultar los que se van a ellos indultar. Va por ahí. Claro, entonces le dice yo visité a los genocidas en la cárcel para el libro pero después aparecieron fotos donde junto con Pando ella pedía la libertad de los que sí están condenados. Entonces no contesta. Y aparecen genocidas en el medio de la campaña apoyando la fórmula de Milley y... Que son los condenados por el terrorismo de Estado de la última dictadura militar, ¿no? El tema de las presiones preventivas no se da extendidas, no se da solamente en estos casos. No, pero lo que pasa es que los juicios de lesa humanidad tardan mucho más y dado que las sentencias son de muchos años tiende a aplicarse mucho más en los casos que tienen que ver con los juicios de lesa humanidad. Y son normalmente gente ya más grande. Sí. Pero bueno, debido a la discusión sobre el número, viste que hay una parte... Pero igual es cierto lo que le contesta Rossi no es una decisión del Poder Ejecutivo, es una decisión del Poder Judicial. No tiene que definir el Poder Judicial y ella responde sobre los números y sobre mentira y dice, ¿dónde están los demás? Por ahí en esas visitas que hace a los genocidas le podría preguntar dónde están los demás. Mientras tanto, Sergio Massa sigue pidiendo disculpas, anda en modo, le pidió disculpas a todo Córdoba, se pelearon por el cuarteto con Javier Milei, qué sé yo, y ayer en un acto en el Gran Rex. A ver. Tenemos errores que asumir y disculpas que pedir a parte de la sociedad que había depositado sus sueños, sus esperanzas para superar el fracaso que entre el 2015 y el 2019 vivió la Argentina. Y desde acá en lo que a mí me toca en la parte de responsabilidad que a mí me toca y que a otros le toca en su nombre vayan mis disculpas a todo el pueblo argentino por aquellas expectativas que no supimos cumplir. Bueno, dice que el fracaso fue de Macri que de hecho si ya de paso ayer anunció ahora vamos a charlar con Guido en un ratito que va a ir de candidato a vice con Andrés Ibarra en Boca, lo cual lo va a poner en el primer plano de la discusión de la presidencia de Boca Macri y dice bueno, pero el gobierno este tampoco pudo solucionar. Bueno, mientras tanto lo que hubo también fue Javier Milei en el día en que el Vaticano hace un acto, da un paso muy significativo creo yo de apertura donde el Papa Francisco lo que decide es que los chicos trans y las mujeres trans y demás pueden ser padrinos, madrinas y pueden ser bautizados explícitamente. No es que antes estuviera prohibido pero el sector había en los conservadores se negaban a hacerlo y ahora ya no van a poder porque está escrito. Bueno, Javier Milei sigue hablando de la homosexualidad en estos términos. ¿Qué me importa a mí cuál es tu elección sexual? Es decir, a mí qué me importa si vos querés, es más, si fuera por vos, digamos, supongo que vos querés estar con un elefante. Bueno, si tenés el consentimiento del elefante, el problema tuyo y del elefante. Claro, el elefante ya soy yo. Bueno, no importa, vos sabrás, qué sé yo. Pero no te opones a que dos personas... Autobombo se llama eso. ¿No te opones a que dos personas de un mismo sexo se casen? Para nada. Ok. Quiero aclarar algo. Para mí el matrimonio es un contrato y puede ser de dos partes, de tres, de cuatro, de cincuenta. A mí me da lo mismo como contrato. Lo único que yo objeto del contrato es cuando se mete el Estado. Bueno, en fin, no, el Estado justamente lo que hace es intervenir para decir todos son iguales ante la ley, con lo cual puede ser un matrimonio homosexual o heterosexual y el matrimonio es igual para todos. El elefante es otra cosa, ¿no? Es del orden de una perversión sexual. Siete y dieciséis de la mañana.